hola qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de ifudo 2023 gente tenemos novedades esta semana y como están viendo ahí tenemos también los nuevos épicos y obviamente vamos a ir con los previous week en un pequeño opening en este vídeo así que gente vamos a arrancar si no están suscritos al canal suscriban a la campanita para que no se pierdan ningún contenido que estamos a full en este canal con y fútbol y vamos a ver primero los eventos que ha puesto conami como saben el punto débil de konami repetitivo lo mismo de siempre es realmente lamentable konami repitiendo pero al menos tenemos una tirada gratis que ya me he hecho el evento de italian league le recomiendo que lo hagan ahí tienen una tirada gratis para los precios a week después el evento de afc champions que se repite infinitamente y el evento de worldwide que tenemos 50 monedas ahí gratuitamente que no está nada mal después gente como estamos viendo ahí los épicos del milán gente aquí estos legendarios del milán de la época ahora del milán son brutales realmente el que vaya a gastar acá pues ganado pero tenemos aquí en esta que probablemente gente en esta sea uno de los mejores centrales del juego tanto está como en media porque éste llegaría a 99 como mínimo o hasta podría llegar a 100 así que eso no lo tengo confirmado déjenme en los comentarios díganme si alguno ustedes le ha salido y si lo ha podido llevar al máximo y qué media porque creo que mínimo de llegar a 99 vamos a ver rápidamente sus stats para que vean realmente es una locura éste llega a media 97 sin impulso dentro del equipo o sea sin el bus así que es espectacular lo de este central van a ver sus números es de locos el 99 de actitud defensiva 93 de dedicación entrada 94 y recibió 84 es muy muy top este central la parte velocidad si tiene 73 aceleración 71 equilibrado tanto en velocidad como aceleración tiene contacto físico 87 salto 81 cabeceo 85 gente y tiene unas habilidades brutales tiene para central lo mejor cabeceo marcaje interceptado después de grabar y capitanía superioridad aérea espíritu de lucha y ojo tiene pasa primer toque tiene pasen primer toque como el pase ras para poder salir bien a la hora de defender o sea creo que este central debe ser una locura después tenemos adidas que ya media 96 que también probablemente puede llegar a media 99 o 98 como mínimo un porterazo de la época del milan con unos stats de portero muy bien en cobertura y por actitud de portero 87 nada nada mal después tenemos ahí al pipo inside medio 94 con una actitud ofensiva 92 financiación 91 lo más destacado velocidad 81 aceleración 84 no está mal y aparte que tiene un equilibrio 81 es un jugador con ese hace la mano que tiene como súper refuerzo 8 en los peces anteriores siempre me tocaba como leyenda o hoy con y y realmente que me servía un montón así que debe ser muy muy bueno en este fútbol listo gente nosotros vamos ya a lo que es el vídeo pero sin antes acá tenemos los jugadores memorables los highlights de la liga mx de la liga mexicana por el día de los muertos ojo a ojo ahí de lo más destacado está dani alves está vega está reyes también de la américa está ochoa martín no sea hay jugadores aquí lo de la liga mexicana y luego me imagino que los de méxico pues obviamente van a querer ahí fichar a sus jugadores favoritos y son si no me equivoco con monedas o sea lo malo bueno monedas ahí con amy sacando y máximo tienes tres intentos no siguen eso es lo que lo que tenemos después ya hemos visto lo del milán y gente a lo que es el vídeo de ahora con esto todas las novedades como los perso wii hemos repasado todo lo que ha puesto con amy lamentablemente como siempre pues el tema de los contenidos con el contenido y eventos pues con amy sigue esa línea mal siempre repetitivo y bueno ya no hay más que decir así que bueno vamos a lo que es los presos wii gente y se ha venido el mosquito de embele tremendo jugador que me gustaría probar en este fútbol está antoine griezmann está rabiot un mc muy interesante está lautaro martínez como lo más destacado después está arberwis que de mc ahí más o menos braín díaz por ahí después ya lo demás creo que efe a estas alturas de fútbol si es que no es porque primera vez que está sacado está descargando el juego la mayoría deben tener como mínimo jugadores de media 92 93 como mínimo de jugadores ya muy todas así que estos se quedan muy muy atrás yo creo que la mayoría que vaya a tirar por eso a wii va a crear de embelea de embelea me gustaría probar al mosquito realmente me sería interesante y rabiot también me gustaría probar así que vamos a ver unos intentos tenemos la tira gratuita así que vamos a hacer el primer intento listo gente primer intento como saben algunos de estos jugadores en el caso de embelea lautaro y volker que están viendo ahí los presos vienen con unos stats con una habilidad distinta o nueva según lo que han hecho en la vida real así que ya sin más intento gratis si se va a la liga española creo que es el único de la liga española es porque hemos campeonado así que vamos con ami dame liga española vamos let's go liga española a la primera de embelea vamos si es de embelea cerramos vamos vamos si toma claro que si la tirada gratuita el mosquito de embelea gente vamos vamos claro que sí claro que sí gente el mosquito de embelea se vino al primer intento allá que culo ya me tocaba gente porque había dos semanas que estaba con mala suerte que no me tocaba como me tocaba pura mierda así que excelente se vino el mosquito de embelea gente al primer intento con la tirada gratuita por eso recomiendo cada la tirada gratuita y ahí están los stats no velocidad 90 aceleración 90 lo vamos a estar probando obviamente en directo está el driven de 93 ojo que éste tiene mejor pase que la carta normal me gusta aparte tiene el pase cruzado que es la habilidad que la que tiene especial por la comparación de la carta normal no así que campeonado gente del ex suscríbase al canal de leen clic en la campanita para que no se pierda ningún contenido por tremendo pichaja la primera el mosquito de embelea no voy a tirar más gente porque creo que era el único que me interesaba ya tengo al optar o tengo de repente en directo de leen que la medida porque no se pierda ningún en directo de repente ahí hacemos un intento más no sé dependiendo pero creo que el que más quería de embelea así que prefiero ahorrarme moneditas así que gente déjenme saber en los comentarios qué tal suerte tuvieron si ficharon alguno de estos precios abuí o los épicos lo que sea déjenme saber estamos en contacto y ojo al directo que vamos a estar haciendo el debut de este tremendo de embelea nos vemos un próximo vídeo directo gente y cuídense chau i won't give up i'm still healing